México se caracteriza por poseer personas trabajadoras que se levantan incluso antes que el sol para salir a ganar el pan de cada día, muchos de los cuales lo hacen para mantener a su familia. Una familia por la que se daría absolutamente todo, incluida la libertad. Los vecinos de la calle sur 71A de la colonia Justo Sierra, por el rumbo sur de la Ciudad de México, notaron que de un lote baldío aledaño a la casa 508, emanaba un pestilente olor que hacía irrespirable el ambiente. Supusieron que se trataba de pollos en descomposición, ya que muy cerca se encontraba una granja. El terreno estaba abandonado y se utilizaba por vendedores ambulantes, gente que iba de paso para solventar sus necesidades corporales de todo tipo y muy seguido era utilizado como basurero. El 19 de julio de 1971, antes de las 9 de la mañana, el empleado del limpio pública iba a retirarse cuando dos vecinas le pidieron que por favor retirara los cuerpos de los pollos que olían muy mal. El hombre se acercó con su escoba, se tapó la nariz con un pañuelo y tomó el costal de más de un metro de largo y 60 centímetros de ancho. Se trataba de un costal de maíz de 90 kilogramos. Esperaba sentir patas de pollo y picos, pero en cambio sintió algo extraño. Salió del terreno y les pidió a las mujeres que hablaran a la policía, ya que parecía que algo andaba muy mal. Cubiertos con bufandas, dos policías preventivos procedieron a descoser el costal del que salían moscas verdes. La filosa navaja de uno de los uniformados entró sin dificultad en la tela del costal, se aflojó y dejó salir un pie humano con un calcetín azul. Sorprendidos, decidieron avisar a los superiores que no tardaron en llegar. En el interior del costal encontraron dos piernas separadas del tronco decapitado y los brazos. Pese a sus esfuerzos, no consiguieron encontrar la cabeza de la víctima. Tomaron las huellas dactilares y pronto dieron con la identidad. Se trataba de un hombre que usaba diferentes nombres. Era un peluquero de 53 años. Sus nombres eran Pablo Díaz Ramírez, Pablo Díaz Gallegos, Rafael Díaz Ramírez, Pablo Díaz Rincón y Pablo Ramírez Gallegos. En 1937 había golpeado a un hombre y fue enviado a la cárcel por el delito de lesiones. Seis años más tarde ingresó por lesiones y estupro. Atacó a una niña a la que dejó muy herida. Más tarde intentó darse de alta en la policía, pero fue rechazado por sus antecedentes. Fue en el año de 1968 cuando comenzó a trabajar como peluquero. Se sabía que era un hombre atlético, de 1'80, moreno claro, semicalvo, tipo mongol, facciones duras y toscas. Era aficionado al box, no bebía, no fumaba. Los estudios forenses arrojaron que el hombre fue descuartizado vivo. Sabían que por lo menos dos personas habían participado en el descuartizamiento. Leyendo su expediente pudieron conocer el sitio en el que vivía. Fueron hasta allí y los vecinos les indicaron que había cambiado de domicilio. Sabían que su esposa vendía tamales en la vía pública. Los tamales son un alimento hecho de masa de maíz, relleno de carne y salsa. Además se cocina en hojas de maíz o plátano. Los agentes investigaron el nombre de la mujer. Se trataba de María Trinidad Ruiz Márez, una mujer que vendió su mercancía frente a una panadería en la avenida Hermite Iztapalapa y que vivía en la colonia Portales. Llegaron al lugar, una casa semidestruida en una calle con poco tránsito y repleta de niños que jugaban con su mochila bajo el brazo para ir a la escuela. Tocaron a la puerta y abrió la mujer que se encontraba planchando la ropa. Los miró extrañada y muy secamente les preguntó la razón de su visita. Los agentes preguntaron si era la esposa del peluquero Pablo Díaz y ella respondió que sí. La mujer lucía inexpresiva. Tenía 45 años. Era de tez morena y usaba largas trenzas. Era una indígena otomí. Con voz seca y cortante, les comentó que serías que su esposo no volvía a casa. Algo normal y que era probable que no volviera. Los investigadores le preguntaron la razón y ella les comentó que a veces discutían y el hombre bastante molesto se iba por días. Lamentablemente tuvieron que avisarle del deceso de su marido, a lo cual ella reaccionó de manera extraña. No se inmutó ni lloró. Al contrario, un brillo creció en sus ojos. Pareciera que reflejara el rencor que le tenía al hombre. El extraño comportamiento de la mujer levantó sospechas en los investigadores que decidieron llevarla a la jefatura de policía. En la oficina del comandante fue interrogada a fondo. Preguntaron si sabía de enemigos que pudiera tener su esposo. Ella les platicó que había hombres que lo acosaban y lo habían detenido por vender marihuana. En el momento que quiso salirse del negocio, lo amenazaron de muerte. Alegó no conocerlos y que solo sabía que lo citaban en la arena coliseo, el lugar favorito de su marido, ya que era un fiel seguidor de las luchas. Fue cuando abordaron el tema de la relación que ella tenía con él. Sin tapujos, habló de la mala relación que tenía con Pablo. Era su segundo marido. Se separó del primero, ya que le engañaba en su propia casa. Conoció a Pablo en la peluquería donde trabajaba, cerca de la calle en la que ella vendía tamales. Llevó a sus hijos a la peluquería y él le ofreció trabajo lavando y planchando la ropa de negocio. De ahí nació una amistad que luego se convirtió en una relación. Se fueron a vivir juntos y él la aceptó con sus tres hijos. Directamente le preguntaron si tenía peleas frecuentes con él y ella contestó que sí. Que pasado un tiempo, ya no quería a sus hijos. Los golpeaba por cualquier cosa y ella sentía mucho coraje. Usaba cualquier cosa que tuviera en la mano para golpearlos y después amenazaba a Trinidad con irse con otra mujer. Esto le causaba un gran coraje, ya que ella lo mantenía. Pablo no trabajaba y le quitaba casi todo el dinero que ganaba vendiendo sus tamales. Solo le dejaba 15 pesos para que pudiera solventar los gastos de la casa. Una casa que ella mantenía. Decía que Pablo la pasaba acostado escuchando la radio. Le quitaba el dinero y se iba a las luchas o a gastarse el dinero con otras mujeres. A ella le molestaba que se gastara el dinero que tanto le costaba ganarse. Que se lo gastara con otras mujeres y no le diera nada para ella. Pero lo que más le enojaba era que golpeara a sus hijos, que no les diera el dinero para que pudieran comer. ¿Por eso lo mató? Sí, por eso lo maté. Lo merecía. Un poco más tranquila, Trinidad narró que el sábado los niños estaban jugando saltando en la cama y que esto puso a muy molesto a Pablo, que tomó un palo y comenzó a golpearlos salvajemente, dejándoles huellas en todo el cuerpo y que además los mandó a dormir sin cenar. Ella se molestó, ya que Pablo pudo decirle y ella se encargaría de regañarlos. Pablo más molesto la corrió de la casa, a ella y a sus hijos. Le dijo que iba a conseguirse otra mujer. Se puso a ver la televisión en calzoncillos. Así que ella tomó un palo que tenía guardado y le dio un fuerte golpe en la cabeza. Oí que se quejaba, como que roncaba, pero ya no se pudo mover. Le di otro golpe en la cabeza y quedó como muerto. Yo estaba como loca. Le di un golpe más y pensé que ya estaba muerto. Al verle en la cama me dio miedo y pensé en desaparecer el cuerpo. Intenté meterlo en el costal de maíz que tenía, pero no cabía. Trinidad tenía un hacha que un día antes había pedido prestada a su vecina para cortar leña. La tomó y comenzó a cortarle las piernas. Dijo que él se seguía quejando, pero que no se movía. ¿Quién la ayudó? Nadie, señor. Yo sola hice todo. ¿Qué hizo después? Quise meter el cuerpo al costal, pero la cabeza no cabía. Por eso se la corté. Cosí el saco con iscle y la cabeza la puse a hervir. En repetidas ocasiones preguntaron a la mujer por sus cómplices, pero ella en todo momento sostuvo que había hecho sola todo el trabajo. Los investigadores sabían que eso no era verdad. Sabían que el trabajo había sido realizado por al menos dos personas. Miraban la comprensión de actinidad y sabían que no era capaz de mover el cuerpo de un hombre corpulento y alto como Pablo. Citaron a su hijo mayor, que era un excarnicero, y a su yerno. Pese a intentarlo, negaron las acusaciones y pese a presionar a Trinidad, ella siguió sosteniendo que sola había hecho todo. Le dijeron que iban a darle 40 años de cárcel si no decía los nombres de los cómplices, pero no le importó. Dijo que aceptaría los años que quisieran darle. Ella había sido la única asesina. Dejaron libre a su hijo y a su yerno. Pese a saber que no había actuado sola. Respetaron su decisión de tomar toda la culpa y el peso de la ley que iba a caer sobre ella. Fue cuando continuaron con el interrogatorio y le preguntaron qué hizo después de descuartizarlo. Ella declaró que lavó muy bien el piso y quitó toda la sangre. Limpió el hacha y puso la cabeza en un bote con agua para hervirla. Trató de aprovechar todo lo que pudiera del cuerpo. Así que tomó un filoso cuchillo y quitó carne de los brazos y las piernas para poder utilizarla en el relleno de sus tamales. Así pudo ahorrarse un buen dinero. Lo que quedó del cuerpo lo puso en el costal y lo escondió debajo de la cama. A las 5 de la mañana puso el costal con el cuerpo en su carrito de tamales. Caminó hasta la colonia Justo Sierra y encontró un lote baldío para dejar el cuerpo. Después fue a vender sus tamales que contenían la carne de su marido. Los investigadores fueron a casa de Trinidad y encontraron la cabeza hervida. Después se le decretó la formal prisión y se le asignó un abogado que pretendía se le aplicara pena mínima ya que se trataba de un asesinato perpetuado en un lapso de mucho enojo. El juicio duró dos años. La sentencia fue de 40 años. Los cargos fueron por homicidio cometido con premeditación, alevosía, ventaja y traición, así como la inhumación clandestina y profanación de un cadáver. La mujer escuchó tranquila la sentencia. Su abogado apeló la condena y tras un año de estudiar el caso, le confirmaron su sentencia. 40 años. Trinidad llegó al reclusorio y todas la miraban como una normal. Creían que padecía de sus facultades mentales. Chequen nadie asesina a su esposo, lo descuartiza, utiliza su carne para hacer tamales y sale a la calle a venderlos como si nada hubiera pasado. Su manera de hablar y su proversión hicieron que Trinidad fuera recluida con las internas que eran consideradas dementes. La pusieron en un calabozo sin luz, insalubre y falto de aire. Los peritos médicos que la examinaron determinaron que el crimen fue cometido en un instante de coraje maternal y que no estaba loca. Tras una denuncia de un reconocido periódico, las autoridades ordenaron que la mujer fuera sacada del calabozo y de esa manera convirtió su larga sentencia con las demás reclusas. Era introvertida, se dedicaba a bordar y muy pocas veces comía. Tras su muerte en prisión, su leyenda creció y se convirtió en una historia que forma parte de la Ciudad de México. Su historia fue llevada al cine en el año de 1994 y se incluyó en la teleserie de mujeres asesinas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué castigo hubieras impuesto de tener la oportunidad? Gracias por ver el video.